Hola, soy Patricio Dorisclet, diseñador, trabajo en La Feliz, argentino, cultura cristiana, me dicen Pato y pienso que mi profesión es la de ser un desarrollador de sustantivos. Un desarrollador de sustantivos porque creo que el hacer diseño es hacer cultura, porque el generar un objeto es generar una palabra, porque donde ganamos un espacio cultural como sociedad tenemos una palabra en castellano y no una palabra en otro idioma, porque el objeto es un elemento de deseo que genera el diseñador o cualquier construcción que hagamos como cultura y es lo que genera los vínculos y las relaciones. Esta relación del objeto puede ser tanto tangible como intangible. ¿Qué es lo que me gustaría hacer de acá a cinco años? Yo muchas veces, no sé si ya es arcaico esto en el que nos desarrollamos, pienso a veces que lo tangible es antiguo, la idea de tener cosas que no forman parte de otro periodo, de alguna manera es como una profesión vintage. Pero es, no sé, me atraen mucho las aplicaciones y las cuestiones más de software, no sé mucho, pero es algo que sin duda me llama la atención. Me gustaría poder cambiar la escala, no sé bien cómo hacerlo, no es la escala de si hago 20 meses hacer 100 por año, sino a tener una escala grande de producción que es realmente un desafío diferente, poder transformar el taller en una situación más favoril. Esas son dos cosas que me gustaría pensar que voy a poder resolver de cada cinco años. Ver de qué manera doy una pata afuera. No me interesa tanto como diseñador, sino como marca, y bueno, son mercados muy competitivos en los que hay que hacer una inversión directamente en producción para abrir marca allá. Esas tres cosas son cosas que no sé bien cómo voy a terminar resolviendo. Me gusta trabajar con diseñadores locales, me gusta trabajar con marcas locales, me seduce más Brasil que Milán. Pienso que hay que empezar a mirar para adentro para que miren para acá. No me seducen esas ideas. De que afuera es mejor, y que lo de afuera valida, y que afuera es ahora sano. ¿A la belleza? Es una pregunta que hicieron todos. Yo no pienso que la belleza la pueda corregir. No pienso que pueda ser yo quien juzga. No pienso que... No sé si el ojo... Si el ojo se educa como una materia de un año. Estudio belleza, y entonces ahora hago cosas lindas, ¿no? Creo que es una cuestión más de... de todo lo que te pasó. En lo que llegas a hacer... ¿Por qué una cosa de tal persona es linda y la otra no? No está... No se puede estudiar. No es una variable tangible. Y yo no puedo corregir. Que entiendan la profesión en la extensión. Que el ser diseñador no es hacer un mueble. El ser diseñador es una forma de pensar aplicable a cualquier rama de la industria. Tienen una profesión súper versátil. Y me metería... Hay muchas ramas de la profesión, como la aplicación de software para celulares. Que todavía no hay legislación, no hay barreras comerciales, y que les va a ser mucho más fácil hacer un desarrollo de producto y exportarlo con una empresa mucho más chica, sin situaciones antiguas de producción. Yo creo que por ahí hay un camino muy interesante. Y si deciden por esto, que sepan que es un zamón al arte y que van a tener que esforzarse muchísimo porque los problemas son permanentes. Pero que... que antes de terminar la facultad ya estén... que ya estén más o menos rosqueando lo que les gusta, porque si no se les va a hacer muy largo. Y lo más complejo... Y lo que más tardás como diseñador es conocerte como diseñador. Eso.